Y ya cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando a nuestros pies, tus sombrales, Jerusalén, Jerusalén está juntada como ciudad bien compacta, allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando a nuestros pies, tus sombrales, Jerusalén, desean la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman, haya paz dentro de tus muros, en tus palacios, seguridad. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando a nuestros pies, tus sombrales, Jerusalén, ¡qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando a nuestros pies, tus sombrales, Jerusalén, por mis hermanos y compañeros, voy a decir, voy a decir, la paz contigo, voy a decir, la paz contigo, por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo a nuestros pies, ¡qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando a nuestros pies, tus sombrales, Jerusalén, Jerusalén, está fundada, como ciudad, bien compacta, allá suben las tribus, las tribus del Señor, ¡qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando a nuestros pies, tus sombrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, la paz esté con ustedes, y con tu Espíritu. Primero, bienvenidos a los que han llegado a Miami desde lejos, bienvenido a Miami, y siempre digo a la gente, cuando viene a Miami, siempre digo a la gente, lo bueno de Miami es que se queda tan cerca a los desaluzidos. Y yo recuerdo cuando regresé a Miami como arzobispo hace 10 años, el cardinal de Arecibo, don Raimundo Damasceno Asís, escribió una carta felicitándome, y entonces me dijo en esta carta que Miami es como un resumen de toda Areíla Latina. Bueno, antes de comenzar estos cerrados misterios, le damos al Señor perdón de nuestros pecados, para que podamos celebrar únicamente estos misterios de nuestra fe. Lo confieso. Ante míos todos, Dios, y ante ustedes, hermanos, que he llegado mucho, lo que está haciendo, palabra, obra y decisión, por mi curva, por mi curva, por mi curva, por eso ruego a Santa María, siempre vivimos, a los ángeles, a los santos, y a los seres hermanos, que entre seamos unir ante Dios nuestro Señor. Dios, con el progreso técnicio por nosotros, perdónen nuestros pecados, y nos viene a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, 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 ten piedad de nosotros, Oremos. Concédenos, Señor, sentir en medio de nosotros la presencia de tu Hijo prometida a cuantos se reunieron en su nombre, a fin de que, actuando con espíritu de verdad y de amor, experimentemos la abundancia de su gracia, de su misericordia y de su paz. Por nuestro Señor, Cristo, Cristo, y vida reina contigo la bendita del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, en lo personal, estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y conocimientos para poder aconsejarse los unos a los otros. Sin embargo, les he escrito con cierto atrevimiento algunos pasajes para recordarles ciertas cosas que ya sabían. Lo he hecho autorizado por el don que he recibido de Dios de ser ministro sagrado de Cristo Jesús entre los paganos. Mi actividad sacerdotal consiste en predicar el Evangelio de Dios a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable al Señor santificada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en lo que se refiere al servicio de Dios, tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús, pues no me atrevería a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por mi medio para la conversión de los paganos. valiéndose de mis palabras y acciones con la fuerza de señales y prodigios y con el poder del Espíritu Santo. De esta manera, he dado a conocer plenamente el Evangelio de Cristo por todas partes, desde Jerusalén hasta la región de Iliria. Pero he tenido mucho cuidado de no predicar en los lugares donde ya se conocía a Cristo para no construir sobrecimientos y apuestos por otros, de acuerdo con lo que dice la Escritura. Los que no habían tenido noticias de Él, lo verán. Y los que no habían oído de Él, lo conocerán. Palabra de Dios. 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 Que todos los pueblos aclamen al Señor. que todos los pueblos aclamen al Señor cantemos al Señor un canto nuevo pues ha hecho maravillas su diestra y su santo brazo le han dado la victoria que todos los pueblos aclamen al Señor el Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel que todos los pueblos aclamen al Señor la tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor que todos los pueblos aclamen al Señor aleluya, aleluya aleluya, aleluya aleluya, aleluya aleluya, aleluya gloria a ti Señor, aleluya gloria a ti Señor aleluya, aleluya aleluya, aleluya aleluya, aleluya ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! He said to him, Here's your promissory note. Write one for eighty. And the master commended that dishonest steward for acting prudently. For the children of this world are more prudent in dealing with their own generation than the children of light. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Thank you. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus Christ. Enviados al mundo a proclonar su mensaje de salvación. Hoy, de manera particular, es motivo de gozo en el Señor compartir la Eucaristía con todos ustedes al iniciar este espacio de encuentro y diálogo en torno al Magisterio Apostólico de nuestro Santo Padre. Aprovecho la ocasión para saludar cordialmente a todos los que participan de este Congreso Caminando con el Papa Francisco, Raíces y Retos, a los conferencistas, a los conferencistas, especialmente a los que nos visitan de lejos, y particularmente a los Padres Jesuitas, quienes han llevado a feliz realización esta magnífica iniciativa. Y oremos al Espíritu Santo por el éxito de este Congreso para que, valorando en su justa medida las líneas maestras del Magisterio del Papa, podamos enriquecer nuestra vida de fe, renovar nuestro compromiso eclesial, y potenciar nuestro esfuerzo misionero en medio de la realidad actual. Muchos acontecimientos han tenido lugar en la Iglesia desde aquel 13 de marzo de 2013, en que fuera elegido sucesor de Pedro, el hasta entonces Cardinal Jorge Bergoglio. Desde aquellos iniciales e impactantes gestos, que ya revelaban cuál sería el rumbo de su pontificado, pasando por dos encíclicas, cuatro exhortaciones apostólicas, y otros tantos documentos, cartas y homilías, el Papa ha ido definiendo con claridad las prioridades de su ministerio petrino, teniendo siempre de trasfondo su firme deseo de hacer más accesible al mundo el mensaje de Jesucristo. Se ha esforzado en comunicarlo en el lenguaje de nuestro tiempo, tanto de palabra como a través de esos múltiples y elocuentes gestos que acompañan su pontificado. Gracias a su cercanía y claridad de discurso, el Papa Francisco ha hecho posible que muchos alejados hayan regresado a la fe y que hermanos de otros credos, incluso ateos, valoren su enseñanza y aprecian su liderazgo en temas que preocupan a toda la comunidad y que exigen respuestas creativas y valientes, tal es el caso de los refugiados, de la trata de personas, de la globalización y la migración, o del respeto por el medio ambiente. Pero ha sido sin dudas el deseo de renovación de la Iglesia su mayor preocupación pastoral, una renovación misionera que le permita, en línea con el Concilio Vaticano II, salir con mayor libertad y creatividad de su zona de confort para llevar el mensaje cristiano a todos, especialmente a los más pobres y descartados de nuestro tiempo. Así lo expresó en la congregación de cardenales justo antes de ser elegido Papa, como lo atestigua la reveladora nota que entregó al cardenal Jaime Ortega, recientemente fallecido. Cito, Cuando la Iglesia no sale de sí misma para evangelizar, deviene autoreferencial y entonces se enferma. En el Apocalipsis, Jesús dice que está a la puerta y llama. Evidentemente, el texto se refiere a que golpea la puerta desde afuera para entrar. Pero pienso en las veces en que Jesús golpea desde dentro para que le dejemos salir. En este espíritu renovador, el Papa nos exhorta continuamente a conceder mayor centralidad a la persona de Cristo, colocando el Evangelio como referencia fundamental de toda la vida de la Iglesia. Un Evangelio más vivamente anunciado y celebrado, de manera que facilite a todos un encuentro personal con Jesús. Así nos lo recuerda en el número 13 de la Evangelii of Gaudium. «Invito, nos dice el Papa, invito a cada cristiano, en cualquier lugar en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de entenderlo cada día sin descanso». Hermanos y hermanas, mostrar al mundo un rostro renovado de Jesucristo a través de una Iglesia accesible, cercana y misionera, es para el Papa Francisco y debería serlo para todos nosotros una urgente necesidad, como bien lo expresa en la Evangelii of Gaudium. «Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades». Hoy la Palabra de Dios nos presenta al Señor reconociendo la sagacidad de un administrador deshonesto quien a punto de perder su trabajo es capaz de sacar ventaja en su difícil situación, valiéndose de su inteligencia y astucia. No justifica Jesús la infidelidad de este hombre, sino que aprovecha la ocasión para recordarnos que de igual manera que los hijos de este mundo saben ser hábiles para conseguir sus propósitos, así también deberían los hijos de la luz ser más sagaces y creativos a la hora de realizar su misión en este mundo. Aprovechando las posibilidades que nos ofrece la sociedad moderna, incluidas las nuevas tecnologías y guiados siempre por los valores del reino, los cristianos somos animados a ser más audaces y decididos a la hora de comunicar en los nuevos areopagos y las periferias esenciales de nuestra sociedad el mensaje siempre nuevo y alegre de la salvación de Dios en Jesucristo. Es justamente este el deseo del Santo Padre expresado tantas veces a lo largo de su ministerio. Es en definitiva la razón de ser de la Iglesia y su sello de la autenticidad. Que el Señor permita que este congreso sea un aporte importante en ese sentido y que el Espíritu Santo continúe asistiendo con su sabiduría al Papa Francisco y a todo el pueblo de Dios. Así sea. Amén. 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 Suba nuestra oración a Dios, Padre doloroso, que quiere iluminar y salvar a todos los hombres. Digamos según fe, que rogamos Señor. Que rogamos siempre. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, y por todos los obispos, para que deníen fielmente al pueblo de Dios, rogamos al Señor. Que rogamos al Señor. Por los que dirigen los destinos de los pueblos, para que protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia, rogamos al Señor. Que rogamos al Señor. Por todos los que sufren ofreción en justicia, por los enfermos y atrevidos, para que la gracia de Dios nos mueva a remediar estos males, rogamos al Señor. Que rogamos al Señor. Por los que estamos aquí reunidos, para que vivamos en amor fraterno y formemos una comunidad verdadera en el seno de la iglesia, rogamos al Señor. Que rogamos al Señor. Escucha a Dios, glorioso, las súplicas de tu pueblo, y concédenos lo que le pedimos. Confiados en tu bondad, por Cristo nuestro Señor. Amén. Mi reino no es ese mundo donde impedan generales. Es de un lugar más profundo donde cantan los rosales. Amén. Amén. Ese reino... Ese reino... Busco Señor este reino, mi reino está entre los hombres que construyen y que aman, allí sonríen los pobres y pasillos nunca faltan. Busco Señor este reino, busco Señor este reino, busco Señor este reino. Mi reino nunca termina, mi reino sufre violencia, es un pueblo que camina y es de Dios clara presencia. Busco Señor este reino, busco Señor este reino, busco Señor este reino. Oren hermanos para que en el sacrificio de ustedes se agradezca a Dios para todo el mundo. Busco Señor este reino, busco Señor este reino. Amén. 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 Santo, santo, santo es el Señor, es el Señor, es el Señor, que nos está en cielos y tierra de tu gloria, que nos está. Amén. Hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre, en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito es el que viene, Hosana, Hosana, en nombre del Señor. Amén. Amén. Le glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Jesús, tu hijo, nos congrega para el manquete pascual de su amor. como hizo en otro tiempo con los discípulos de la voz él nos explica las escrituras y parte de con nosotros para nosotros el pan te rogamos por el Padre con lo glorioso que envíe su Espíritu sobre este pan y este vino de manera que sea para nosotros su hermoso y sangre de Jesucristo y un tuyo y Señor nuestro el mismo la vista de su pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos como pan que dio gracias lo partió y lo servió diciendo comen y comen todos ustedes porque es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo todo el cáliz que nos detenido que dio gracias con la palabra precaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque es el cáliz mi sangre sangre de alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto la conversación bien este es el misterio de la fe cada vez que volvemos de este mar y bebemos de este gran y Señor anunciamos tu muerte hasta que vuelvas tu Señor hasta que vuelvas tu Señor hasta que vuelvas tu por eso Padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu Hijo a través del sufrimiento de la muerte en cruz ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha dirige tu mirada Padre Santo sobre esta ofrenda este servicio que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti Señor Padre de misericordia derrama sobre nosotros el escritu del amor el escritu de tu Hijo por lo décimos a cuantos nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo y haz que unidos al Padre Francisco y a mí dignos y a lo tuyo seamos uno en la fe y en el amor Damos entrañas de misericordia ante toda miseria humana inspíranos en el gesto que la palabra contuna frente al hermano solo y desamparado ayúdanos a mostrarnos disponibles a quien se siente explotado y deprimido que tu iglesia Señor sea un instinto de verdad y de amor de libertad de justicia y de paz para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando acuérdate también madre de nuestros hermanos que cumplieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tu conociste admítenos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección y cuando termine nuestra preliminación por este mundo recibenos también a nosotros en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria en comunión con la vida de María Madre de Dios Jesucristo José los apóstoles y papá tienes que todos los santos le buscamos Padre y le bendicamos por Cristo Señor nuestro Padre de Dios por Cristo con el Padre de Dios Padre que la vida del Espíritu Santo todo amor y toda gloria por los siglos no siglos ele oscuro ale, are, are, care a nación ale, parará a nación ale, are, care ale, are, ar, care a nación ale, ar, care a nación ale, arm, care a nación We dare to say Our Father Who art in heaven Honorable be thy name Thy kingdom come Thy will be done On earth as it is in heaven He lost this day our baby bread And for he lost our trespasses As we forgive those who trespass against us And heal us not into temptation But deliver us from evil Deliver us, Lord, we pray from every evil Graciously grant me some in our days That by the help of your mercy We may be always streamed from sin And saved from all that's through us As we await the blessed hope And the coming of our Savior, Jesus Christ For the kingdom of God and the glory are yours Now and forever Lord Jesus Christ, who said to your apostles Peace, I give you my peace, I give you Look not on our sins But in the faith of your church Graciously grant her peace and unity And guard us with your will We'll live and reign forever and ever Amen The peace of the Lord gives you always Come with your spirit Let us all bring you to a little sign of peace You מכ that So Come and raise us You Can Wwhy I I I I I I Ordeno de Dios, te pidas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Ordeno de Dios, te pidas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Ordeno de Dios, te pidas el pecado del mundo, danos la paz. Ordeno de Dios, te pidas el pecado del mundo, en piedad. Ordeno de Dios, te pidas el pecado del mundo, en piedad. Ordeno de Dios, te pidas el pecado del mundo, en piedad. Ordeno de Dios, te pidas el pecado del mundo, en piedad. Ordeno de Dios, te pidas el pecado del mundo, en piedad. Ordeno de Dios, te pidas el pecado del mundo, en piedad. Ordeno de Dios, te pidas el pecado del mundo, en piedad. Ordeno de Dios, te pidas el pecado del mundo, en piedad. Ordeno de Dios, te pidas el pecado del mundo, en piedad. Ordeno de Dios, te pidas el pecado del mundo, en piedad. Ordeno de Dios, te pidas el pecado del mundo, en piedad. Ordeno de Dios, te pidas el pecado del mundo, en piedad. Ordeno de Dios, te pidas el pecado del mundo, en piedad. Ordeno de Dios, te pidas el pecado del mundo, en piedad. Ordeno de Dios, te pidas el pecado del mundo, en piedad. Amén. 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 Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Amén. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Amén. 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 Pero caminar contigo y al volver la vista atrás Ver el árbol florecido, dame amor, dame humildad Y yo moveré montañas, sí señor, tú me acompañas Que me pudiera faltar Si me sintiera caer, si las fuerzas me faltaran Recordando tu mirada, volvería a renacer Dame amor, dame humildad Y yo moveré montañas, sí señor, tú me acompañas Que me pudiera faltar Dame amor, dame humildad Y yo moveré montañas, sí señor, tú me acompañas Que me pudiera faltar